Estamos en Oakland en este momento. Nos encontramos en Queen Street. Queen Street es la calle principal del centro de Oakland. Estamos solo a un par de cuadras de la estación principal de tren y el mar. Y vamos a filmar acá en Queen Street la sede de CCEL, que es una escuela de ingleses que pertenece a la Universidad de Canterbury en Christchurch y que tiene una sede acá en Oakland. Ellos están ocupando el nivel 7. Ahí tienen 12 salones de clase, capacidad para 120 estudiantes y 12 horarios. Entonces vamos a subir al nivel 7 y les vamos a mostrar cuál es la distribución del colegio, los salones de clase, las áreas comunes y cuáles son las ventajas. Empezamos entonces a filmar el piso donde está CCEL. Esta escuela tiene presencia acá en Oakland, abrió hace dos años y tiene presencia en Christchurch. En Christchurch están las abuelas de la ciudad y está en asociación con la Universidad de Canterbury. Es importante porque es un colegio de inglés de universidad que tiene una sede adicional. Eso hace una diferencia grande en cuanto al tema del contenido académico y de la revisión permanente que se hacen de los cursos de esta institución. Tenemos acá la recepción principal donde vienen los estudiantes y están pendientes de cualquier cosa que tengan por solucionar académica o en acomodación. Ahí van a estar las personas que trabajan con los estudiantes. Este es un primer espacio. Y ahí vamos a tener diferentes salones de clase que ya los vamos a mirar. Hay dos horarios. Los horarios son en la mañana, que trabajan 5 horas diarias. Un timetable de 25 horas por semana lo tenemos en la tarde, donde son 4 horas diarias. En la tarde-noche, porque son de las 5 a las 9 de la noche. Ese tipo de estudiantes que toman ese curso son estudiantes que normalmente quieren tener el día libre para poder tener turnos de trabajo. Este es un colegio que es de calidad académica y que adicionalmente tiene unas ventajas como tener profesores en promedio mejor preparados que el resto de los colegios y tener solamente 10 estudiantes por salón. La mayoría de los colegios tienen 16 estudiantes por salón. Obviamente el radio de profesores por alumno es mucho menor y la posibilidad de aprender en un menor tiempo se aumenta. Acá tenemos la biblioteca, el centro de recursos, donde los estudiantes tienen un espacio libre para poder venir a practicar, a estudiar y a trabajar. En este momento no hay estudiantes porque son antes de las 5. A las 5 empieza el segundo turno. Acá son diferentes materiales que los estudiantes pueden tomar dependiendo del nivel que tengan y allí hacen los ejercicios y los trabajos que quieran realizar. Es un colegio también pequeño, es un colegio de 200 estudiantes, es un colegio de 70 estudiantes que puede llegar hasta 120 estudiantes. Eso obviamente garantiza un ambiente mucho más familiar y una supervisión mejor que la que pueden tener en colegios gigantes. Son dos configuraciones distintas que obviamente dependiendo de lo que cada estudiante quiera, pues le va a gustar más o no le va a gustar más o no. Hay internet en todo el colegio, pero tienen de todas maneras computadores que pueden usar. Y tienen salones de clase, como los que vamos a ver allí al otro lado del colegio. Ya les había dicho que son 12 salones de clase, con la capacidad para los 120, son 10 por salón. Y obviamente tienen la diferencia en los turnos. Esto es un área común, para que los estudiantes estén en los breaks o en el almuerzo. Y acá en la cocina, o en el lounge, tienen otro espacio para compartir. Los estudiantes se pueden pagar desde Christchurch hacia Oakland o desde Oakland hacia Christchurch. No tienen que pagar ningún precio adicional. Y en Christchurch estarían en la escuela de inglés. La escuela de inglés está dentro de la Universidad de Canterbury, que eso sería una ventaja adicional. Vamos a ver uno de los salones de clase. Este es un ejemplo de salones de clase. Todos los salones de clase tienen televisión. Y las televisiones siempre son Smart TV, para que se conectan con diferentes tablets que tienen los profesores. También se pueden conectar con internet y pueden desarrollar diferentes actividades. Aquí tenemos otros, los últimos salones de clase. Están cerrados por ahora. Pero con esta vuelta terminamos de ver lo que representa, ya estaría el último salón, lo que representa la serie de CCL en Oakland para los estudiantes. Acámonos, por lo que es el niño que tiene que hacer. Si, lo dice la serie, para que la想像, lo que es el niño que tiene que hacer.